En este día, domingo 11 de abril, te acompañamos, por supuesto, con las informaciones para usted que es emprendedor, usted que necesita emprender algún negocio, quiero decirle que siempre sigue funcionando en Chile. Tenemos varias oficinas que sí se preocupan de quienes quieren emprender, capacitarse, como Cercotec. Así que tiene que acercarse ahí a Cercotec. Busque las redes sociales Cercotec. Ahí está una gran alternativa para sus pymes, para hacer crecer sus pymes. Y si usted está emprendiendo en la calle, tiene su pymes de venta de productos, flores, usted vende pan amasado, frutas, verduras, artículos de aseo, artículos de aseo personal, artículos de limpieza. Usted vende cosméticos, porque también puede ser necesitar un audio, vende cosméticos, vende pintura para pelo, vende tantas cosas que necesita la gente. Artículos de ferretería, pintura, brocha, escoba, escobillones, pescado, marisco, pan amasado, tortilla, queso. Tantas cosas que la gente vende, ¿cierto? Con todos sus permisos correspondientes y con todos los permisos de sanidad y también con todo el protocolo, ¿cierto? Para llegar con los productos a la puerta de la casa de la gente es una muy buena alternativa poder trabajar delivery y entregar los productos. Y entre todos nos cuidamos. Recuerde siempre usar mascarilla y alcohol gel en la entrega de productos. Estamos completamente en vivo en este día domingo. Un gran saludo a todos ustedes. Recuerden que en Chile se paga este aviso, este audio publicitario, súper barato. Consulte al teléfono que aparece en pantalla, al WhatsApp, más 569-930-53-920. ¿Ya? Y se comunica con nosotros ahí. Le mandamos toda la información por WhatsApp. Y el audio se envía todo por WhatsApp. Bendiciones. Por acá te acompaña tu amigo Lalo Catalán desde Melipilla. ¡Gracias!